¡Suscríbete! ¡Es verdad! ¡Ahora mismo vas a ver lo que voy a hacer! ¡Todos estos chicos que están acá! ¡Todos estos chicos que están acá! ¡Todos estos chicos que están acá! ¡Van a entrar en un mundo ordinario para jugar y divertirlo! ¡Ah! Bueno, si vamos a entrar en el mundo de vacinación, nos vamos a ir de viaje en mi auto. ¿Y vos tenés un auto? Un auto donde caben todos. ¡Uy, este está malo! ¡Es un auto divino genial! ¡Un auto que entran todos, señor! ¡Todos! Porque en la imaginación entran todos. ¡Pues cerrá los ojos nomás! ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! ¡¿Quién apagó la luz?! ¡No! ¡Abrí los ojos! ¡Ah, la prendieron! ¡Cierra los ojos! ¡¿Quién apagó la luz?! ¡Pará! ¡Abrí los ojos! ¡Acá está el auto, mirá! ¿A dónde? ¿Qué te parece? ¡Esto es loco! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Criar los ojos! ¡Sون de las formas! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Para! ¡Esto es loco! ¡Qué hermoso! ¡Abrí la luz! ¡Criar major! ¡Gracias! ¡Gracias!